Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otro vídeo más señores nos fuimos con este vídeo y es preparando pachamanca a la tierra primera vez que yo escucho esto señores de que se hace pachamanca a la tierra así que vamos a ver cómo se prepara esto recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse y este vídeo lo estamos sacando de este canal que se llama mi receta mágica vayan a ese canal y dejen su like así que ya tú chave vamos allá ya vamos a empezar con el primer paso de la pachamanca la preparación típica tío maco de huancayo verdad muy buenos días claro esta es la tradicional pachamanca a la tierra de nuestro querido huancayo como ven ustedes lo primero es el armado de horno con las piedras y de abajo de las piedras pues está en la leña mira acá abajo calentar oye eso está interesante señores que sea en la tierra wow así es vamos a lograr vamos a calentar por el tiempo de una hora que es para luego proseguir con el proceso de la carnes las papas las unitas y variedad pues de tubercio esto es 100% huancay no la preparación exacto mi hermano este 100% al estilo de huancayo es preparación pachamanca a la tierra y obviamente estamos dentro de un hogar celebrando el cumpleaños y déjenme ahí los comentarios si la pachamanca se hace de otra manera porque aquí el marca y dice pachamanca a la tierra o sea que debe de existir otra forma de hacerlo y al cerrar el cumpleaños típico comer su pachamanca para empezar bien claro tiene un hueco estar aquí a cumplir nuestro amigo que nos está brindando su casita pues no amigo nilton de la cruz permiso vamos a encender pues vamos a aprender la pachamanca ahí como ven pues no ya estamos encendiendo el fuego para poder calentar las piedras como el huevo repetimos esto es un promedio de una hora para que puedan calentar bien las piedras y las piedras va a ser el proceso del cocimiento de la carne de la papa la unita el choclo el habas el camón consulta tío estas piedras es cualquier piedra no mi hermano son piedras preparadas especialmente que están diseñados para la pachamanca son piedras de río piedras de río exactamente porque cualquier piedra no pues no responde se revienta se revienta y malora interesante desplomar claro porque son piedras de río ayudan bastante para el tema la cocción esperamos una hora pero mientras tanto ya tenemos la carne aderezada un día antes y vamos a aprender cuál es el secreto para que quede esa carne en su punto sígueme lo bueno con la carne tío maco que hay acá cordero cordero chancho pollo andinos que va de la mano de un verdadero guancadino el adrezo ya lo hemos hecho un día antes lo estamos macerando como ustedes ven guau un día antes o sea que eso debe estar súper así macerado súper con ese condimento bien metido por todos lados para que pueda entrar para entrar bien el gusto que contiene el aderezo tío comenta nos lo que estamos mayormente es chincho serrano pues pues guacate y serranito aquí limón chicha de jora su pimienta comino y sale al gusto y lo que no debe faltar es el cariño el cariño de casa todo eso va licuado se consigue está acá y luego ya se macera claro todos los ingredientes se licúa en un licuador en un vaso y el concentrado todo lo echamos aquí pues a la tina para poder macerar como ustedes ven una pierna de chancho aquí tenemos también la costilla también de cerdo la panceta la tetía acá está la tetía como ven ustedes aquí va una pierna de carnero guau qué bonito está con la chicha de jora pierna de carnero también va a la parte de chancho la piel bárbaro pero muchísima carne guau parte de la pierna y aquí dentro pues está todo el concentrado el juguito el jugo es clásico tío no indispensable indispensable tengo una curiosidad y es que ya yo he visto varios vídeos de preparación de comida peruana y el peruano no utiliza mucho el orégano déjamelo ahí en los comentarios pero veo que no lo utilizan mucho ojo no digo que no pero digo esto porque en república dominicana se utiliza pero demasiado el orégano para poder darle sabor al pollo no hay vida no hay sabor pues hace un año atrás aproximadamente en el canal de youtube justo preparamos igual manera una pachamanca en el sur pero no una pachamanca en este caso verde tener una pachamanca tío roja es típica del sur lo que estamos haciendo ahorita es una pachamanca 100% guancaína lógico mi hermano porque cada uno cada pueblo con su costumbre su estilo no sus colores insumos insumos allá en el sur lo hace pues con el ají panga claro efectivamente tío aquí es el guacatay y el chincho pero hay una hierba más que es el secreto que todavía no vamos a mencionar a mi mamá le gusta mucho el guacatay y cuando ella estaba en perú y tenía que volver de nueva república dominicana ella estaba diciendo que le busquen guacatay para poder llevarse entonces la ugui decía seño usted se va a llevar eso porque eso de eso tiene un olor fuertísimo a orine de gato esa aguita esa aguita loca de verdad que sí pero cuando me lo mencioné el tío maco dijo no pues ayer ni en líbano lo conseguimos que son ayer a 100 por ciento de huancayo tío no claro mi hermano se echa acá no se echa al final al final mi hermano en la famosa marma aquí aquí el arma secreta de la pachamanga yo pensaba que el arma secreta y en ese el chincho el arma secret los ingredientes importantes el chincho serrano y el guacatay serranito pero con la marmaquilla ya no ya es un complemento claro se puede decir que la marmaquilla es el secreto de huancayo para su pachamanca claro pues hermano es el secreto principal la marmaquilla es una hierba aromática aromatizar el chancho en las piedras todo es el vapor guancay lo que no hace pachamanca no es guancay no bueno y antes de pasar con el mita acá estamos acá con la papa ya 100% lavada limpia para la blanca como te morado el amarillo y miren señores de mi gente de república dominicana cuánta variedad de papas y eso que aquí hay miles de variedad de papas las famosas haba y dispensable tío lógico porque realmente no nosotros hemos un lavado muy especial no para poder digerir y comer ya la papa ya está soleado desde el día de ayer para que pueda entrar un sabor porque toda papá todo tubérfluo si tú lo soleas no unos días antes rico es riquísimo mi hermano ese secreto también muy aparte no solamente lavarla si no te voy a solearla solearla mi hermano para que pueda tener un gusto agradable para que lo pueden comer chicos y grandes un buen dato es un dato que no sabía importante vean una papa nativa buena papa papa negra papa nativa buenos días buenos días justo ahí hay hay pero maestro muchísimas gracias por este día de hoy ahí dentro de la casa están preparando de todo de un banquete que se van a dar su casa permitido más que todo grabar y estamos acá con el tema de lumita este lumita dulce si así es bienvenidos a casa humita dulce yo he comido eso aquí no recuerdo de verdad pero me suena chupasas y acá por el otro lado pues el saladito está saladito uy que rico dos sabores pachamarca que no tiene humita no es pachamanca la preparación de la pachamanca de huancayo y de la salada su quesito su queso y su aceite uy 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 ese que dicen de queso es el mío definitivamente todo lo que tenga queso démenlo luego de una hora calentar las piedras y todo lo demás ya cambiaron de color de la piedra normal se volvió negra y de la negra se volvió blanca quieren ver estamos sacando las piedras todo lo demás está sacando acá piedras blancas todas esas piedras se sacan ya se encuentra listo tío maco procedimiento sacamos todas las piedras acá a un lado luego luego procedemos pues a las papas nativas y eso que en la parte de abajo en la parte de abajo para que pueda cocinar perfecto ya estamos sacando todas las piedras y lo que no miren las piedras son blancas ya y como se dan cuenta la piedra no ha reventado porque porque es una piedra especial bueno para el pachamal y todo lo demás no veo bueno con lo que dijo el señor son son piedras de río que son bastante fuertes y con el caliente no se rompen y bastante cuidado porque esto se prende está caliente caliente señores el peruano inventa de todo y es increíble mira como ya te inventaron este plato de la pachamanca enterrado no no es una locura de verdad que sí el peruano tiene una creatividad para lo que tiene que ver la gastronomía pero full señor hemos colocado la papa y el camoto directo a la brasa de la leña luego se colocan las piedras calientes luego en la piedra tío mago que lleva la carne la carne chancho viento la camión más duro y ahora que van a poner todo un chachas maestro muy bien ya empezó a sonar pp a la piedra no esto es una locura yo estoy sorprendido pero full señores miren esa creatividad la carne va directamente a la piedra de río que tan súper caliente y me imagino que ahí también está como que un poco la 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 piedra como media carbonizada por decirlo así y todo eso se le pega a la carne y me imagino que le da un sabor pero full wow me me gustó de verdad o me está gustando primera carne el chancho porque es una carne que relativamente se demora un poco más en tema de cocinar pero en que como observamos acá entre cada carne siempre va piedra 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 por cual es fundamental que la pedra está bien lavada bien limpio y obviamente sea de río bien caliente si la piedra no calienta la pachamanca va a salir cruda vean seguimos colocando acá está el tope cuanta carne luego la sumita la sumita va al final porque porque la sumita se coza de manera rápida no demora tanto lo que conocemos ahorita es con las sumitas las ricas sumitas a base de choclo fresco la pregunta cuál es dulce cuál es salada cómo van a diferenciar luego a muy bien lo que tiene colita es salado oye que es que divertido se ve hacer eso alguien que me invite a alguien algún suscriptor que me invite a su casa y hacemos este plato señores sería una locura no bueno por último las habas pero es que recatar algo que siempre en este pachamanca la tierra la piedra es fundamental siempre entre cada carne papa y todo lo demás va a piedra y piedra porque si la piedra no está caliente y si la piedra no está en ese lugar creo que no se cocinaría y no sería la pachamanca la tierra muy fácil de cerrar la olla porque la olla es decir pues es una hoya ingresa a todos los orientes y nada más pero hacer pachamanca la tierra mi respeto colocamos bárbaro 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 señores que locura luego con que se tapa o sea es importante taparlo al inicio porque luego se pierde todo no veo estamos con el costal tiene que ser algo hermético como uno haya presión hermético 100% costal costal luego plástico la tierra más que nada consulta y la panca donde va la panca encima encima no 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 pero yo yo estoy yo estoy loco con esta preparación señores es toda una odisea para poder hacer este plato no es tan fácil no es tan fácil señores una pachamanca la tierra no significa que la pachamanca venga con tierra no pachamanca la tierra porque está hecho en la tierra pero tiene que tener no tierra en tu plato por lo cual es importante taparlo bien bien tapado y evitar que cualquier partícula de tierra ingresa la pachamanca pero a pero no me entra tierra no porque porque vamos a echar tierra encima de todo esto que pasa si algo empieza por ahí filtrarse la tierra se manda todo no comienza con tierra y no pues no es la idea mira totalmente acá wow que creatividad de verdad un cuitero feliz acá no estaría feliz un ratito porque después ya está cocinado vean vean todo ya está ya todo se pone a la tierra y ahora sí la parte más importante se guiar a los costados vean se guiar a los costados bárbaro mira todos los costados y luego y encima si me dices que esto no es pachamanca la tierra mi respeto mi respeto como es cuando tú no sabes algo y simplemente no sé tú vas a un lugar te brindan este plato tú te lo comes con ese amor pero tú no sabes cómo lo hacen y mira mira la lucha que ellos cogen haciendo esto porque se ve fácil porque el vídeo está editado y todo pero es un trabajazo señores pero un trabajazo qué te puedo decir este es 100% pachamanca la tierra al estilo huancaino de huancayo vean ya está ya toda la tierra encima el plato más difícil de hacer en perú señores una hora y media después hora de sacar la pachamanca a la tierra ya está ya está ya está ya exactamente como la tradición y la costumbre manda como debe ser vamos a destapar la pachamanca lo están viendo primero quiero hacer una pregunta a los suscriptores peruano este ellos la están dejando una hora y media pero si tú quieres la puedes dejar más hasta por tres horas por decirlo así déjamelo ahí lo comentario para saberlo por favor para destapar y se ha hecho así se imaginan luego de un tapado es decir la pachamanca es una comida que se entierra está con la tierra vean estamos sacando la tierra un lado y adentro hay comida increíble hay comida comida típica peruana pachamanca a la tierra pachamanca de carnes pollo carnero con papá con haba con muchas cosas más imagina que rico que como la tierra este viene a ser el plástico colocado obviamente para proteger que no entre la tierra dentro de nuestro horno que sea la vida presión guau 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 yo estoy sorprendido más ya empezamos con uno dos tres personas en el vídeo ya se están sumando más señores porque es eso es mucha carne mucha comida está tomando su siesta hoy día tiene que estar totalmente sellado pero quién se inventó ese plato señores quién se inventó esa locura de verdad el que porque uno debió decir quiero hacer comida quiero hacer carne enterrada alguien debió decir eso en algún lugar de perú déjenmelo en los comentarios si esto tiene una historia saben la mira ya está tío maco ya está todo ya porque asumimos ellos lados está en la parte superior lo que está abajo primero viene a ser la brasa y la leña hasta la papa está el camote está las carnes que dar su mitad es decir si lo último que no tiene nada de calor está listo todo lo más ya está listo está cocinado ya me dio ganas de comer esto salimos con el carnerito jugoso dorado crocante muy cocido todo en una hora todo en una hora sacando primero el cordero cordero fue como que la parte inicial abajo fue el chancho y último el tema de la papa y los tubérculos y eso no va a ser pues acá con la pachamanca también igual que rico se ve eso que bueno señores es una locura como se le ve que ese sabor penetró señor me imagino personal como eso debe de saber y verse wow increíble los tubérculos camote reventado mira la papa ya está todo está hecho ya vamos tío maco vamos usted puede chanchito wow 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 la base más importante acá humitas habas más humitas papa con camote y acá está el santo grial los tres tipos de proteína cordero pollo y cerdo o chancho no vean que rico como lo ven así pues quedó no está rica pachamanca ahora a demostrar a emplatar bueno vamos a empezar ahora a servir por fin tengo el plato en mi mano pachamanca a la tierra tengo el chancho cordero dos humitas papa camote de donde salió este plato de acá ya sacamos todo adentro ya estamos compartiendo el cumpleaños familia es una locura una locura pero total un plato que para mí lleva un respeto pero full por la manera en que lo hacen pero me invito a probar de gustar un poco y hacer el cierre de este vídeo vean chanchito que tal pinta no vamos a probar bien cocinado en cuánto tiempo se cocinó en un horicuarto bien cocinado camote wow lo que primero estuvo me encanta chancho bueno son ellos tipo de mitad la dulce y la salada la salada que tiene en punta se supone que es de salada pero ahora y lo vamos a hacer así mejor para sacarlo vean a ver está bien no se lo voy a sacar a ver a luís si no se saca pero bueno está comiendo de esta manera voy a seguir acá disfrutando de mi plato pachamanca a la tierra estoy encantado porque está buenísimo háganlo inténtelo pero como se dieron cuenta no es nada difícil es súper súper mega sencillo y les he enseñado a hacer una pachamanca a la tierra se dan cuenta esto es como un horno la base que en esta pandemia es fundamental y ahí colocas todo lo demás piedra bien lavada y lo demás y es tiene ser ingenio no está muy bueno no es bien seguirme a mí como mi receta mágica tanto en facebook instagram y tiktok nos vemos en un próximo vídeo bueno señor ahí vimos la pachamanca a la tierra toda una locura me encantó la manera en que todo el mundo se compenetró a ayudar a hacer este plato es un plato que yo creo que solito uno no lo hace debe de haber varias personas porque hay que picar para hacer ese hoyo un montón de cosas como acabamos de ver señores pero me impresionó demasiado la preparación de este plato para mí del 1 al 10 10 de 10 señores increíble señores creo que este vídeo salió muy largo pero valió la pena porque me entretuve muchísimo y me dio muchísima hambre ya ya tu chave así que nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerden por favor dejar su la y recuerden compartir el vídeo veis sígueme en mi cuenta por favor de instagram y facebook y te lo voy a agradecer así que ya tu chao veis to sienekou yo